Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide peace Llega la solista mayor, La Noche Esa es Janela Alegre Arriba esa tribuna, a ver, a ver, a ver Esto es Capacajón, señores Mi barrio Haciendo palmas El solista masculino Ya llegando también al palco y saludando al jurado Es el gobernador Vamos arriba a esa tribuna Que esto es Capacajón Con todos ustedes A través del universo Voy a gritar que te quiero A través del universo Voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos Puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Se vienen las solistas femeninas Damas del gobernador Yo quiero estar en la cabeza Selena y Ángeles Solista femenina Hija del gobernador Hija del gobernador Esto es Capacajón Esto es Capacajón Espíritu Guerrero Espíritu Guerrero Solista femenina María Ciero Esto es Capacajón Señores ¿Y cómo le dicen? Arriba a la tribuna Arriba a esa tribuna Arriba a esa tribuna Eso Trío femenino Las Piratas Julia Victoria Y Romina Eso ¿Dónde está la tribuna Más divertida Arriba Arriba Noche de la luna Para quererte La solista femenina Está llegando al palco Es la ostra Y la acompaña La estrella de mar A ver la palma De esta tribuna Esta es la segunda noche De los corzos barriales Señores Y lo estamos disfrutando Bailando Saltando Arriba Lo que quiere Lo que quiere Dicuparsa Lo que quiere Dicuparsa ¿Qué vamos a hacer? A boidón ¿Qué vamos a hacer? A boidón Eso Eso Esta tribuna Vuelta 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 Vamos a ese dúo ¿Cómo la rompe Este dúo? Qué bárbaro Arriba Eso Una y mil veces Para vos Te da Los caldas ¿Y cómo dice? Más conmigo Bien fuerte Dicen Mi corazón Ese dictado Tiene que estar Muy bien cuidado Cuídalo bien Si lo he robado Cuídame bien Bésame y mímame así Ese es el desfile De Campacuacho En los carnavales solidarios En el palco La representante infantil Desplegando toda su belleza Todo su encanto Ella es celeste Volverá Cerveza Lo divino Para olvidar ¡Zo! Momentos Inmorrable Para llorar Las papas Las papas Las papas Las papas Las papas Cumbia 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 Parejito de baile Ya saben Las muy chiquitos Copira Y Tizi Dale canva Cumbia Dale canva Dale canva Dale canva Dale canva Dale canva Dale canva Eso Fuertes ac Jae Arriba esas manos, quiero ver en todas las tribunas. El barrio San Roque acá presente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Arriba esas tribunas! ¡Este es el cataval de corriente, señores! ¡Arriba, arriba, arriba! La representante femenina, ella es La Paz y es Anabel Córdoba. Llevan los representantes, en este caso el masculino, él representa el triunfo, Ulises Aracho. ¡Ey! 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 ¡Arriba, Camacuacho! ¡Eso! Y el señor Pedro del Prado acompañando también aquí presente. ¡Ey! 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 ¡Arriba, Camacuacho! Es su segunda noche. Música Arriba, 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 los artesanos del sonido. Están llegando a la escuela del samba. Y a todo sonido ellos representan al océano. Pasando por el jurado, ahí va llegando la batería. Bien pegada la masonera infantil. Bien, Daniela, baila el fruto. Baila la masonera pastor. Baila, Sabrina. Arriba, Anabel. Qué linda estás. ¡Show, show, show, la batería! ¡Esos! ¡Esos! Acompañamos con las palmas a la batería de Canva Qua Show. ¡Esos! ¡Esos! Acompañamos con las palmas a la batería de Canva Qua Show. ¡Esos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!